¡Gracias! Profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. ¿Y ahora? ¿Eres un chico o una chica? Esto es un poco incómodo. ¿No veis que soy un chico? Soy un chico famoso. Eso creo, ¿no? Bueno, da igual. ¿Cómo has dicho que te llamas? Me llamo Fran. Fran, prepárate. Tu propia historia Pokémon está a punto de empezar. Te divertirás y te enfrentarás a duros desafíos. Te espera un mundo de sueños y aventuras con Pokémon. Te embarcarás en una aventura llena de sueños y emociones con tus Pokémon. ¡Venga, vamos! Espera un momento. Sé que soy un maestro Pokémon que me sé todos los Pokémon y sus características y demás, pero... ¿No te sabrás por casualidad el nombre de mi nieto? ¿Tu nieto? Se llamaba Idiota. ¿Dices que se llama Idiota? Es verdad. Suerte en tu aventura. Vale, espera. ¿Qué está pasando ahora? Tamás. Al Tato. Al Tato. ¿Abre C certainly un micrófero? Cabe.